Quiero, quiero el quichua aprender y muchos amigos tener. Quiero, quiero el quichua aprender y muchos amigos tener. ¿Cómo se dice el niño? Guagua. Quiero, quiero el quichua aprender y muchos amigos tener. Guagua, quichua. Hoy presentamos... ¡Mmm! ¡Comida! Buenas tardes. Allí, Chichi. Mi nombre es Kispi. Y el mío, Daniel. Nosotros pertenecemos al pueblo Cañar. Que habita en las provincias de Cañar y Azuay. Hoy vamos a aprender sobre la comida. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Fuego! Ni-na. ¡Fuego! ¡Nina! Es igual en español y en quichua. Papá, papá. Carne. Aicha. Carne. Aicha. ¡Mmm! Sopa. Sopa. Lucru. Dilo con nosotros. Sopa. Lucru. Al que come todito, le doy un caramelo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Caramelo! Un-na-ca. Caramelo. Un-na-ca. Es hora de comer. ¡Buen provecho! ¡Hasta mañana! ¡Caya cama! Chompá. ¡C kindness! ластиpo. Deja paz. Compáye. Hoy le doy un poyle Till 18 19 2 número 3 Gracias por ver el video.